abrimos nuestra mesa de tertulia, acaban de ver que ya están conmigo y con todos ustedes las tertulianas de los jueves, que hacía unas cuantas semanas que no nos acompañaban, volvemos a, como decía al principio del programa, a recuperar la rutina y las secciones en su día y con sus colaboradores, que es lo que a mí más me gusta, así que quiero dar la bienvenida a Mar González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros María Martínez, María, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Nuria Bravo, Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. Unas cuantas semanas sin tertulia, os hemos echado de menos, la verdad, pero claro, las circunstancias eran las que eran, vosotras también las habréis vivido intensamente, las elecciones y diferentes fiestas, pero a mí me gustan las rutinas, siempre lo digo y me gusta mucho que hayáis vuelto. Además, claro, tantas semanas sin tertulia, pues nos han hecho llenar nuestra nevera de temas. Y tenemos uno congelado desde hace unas cuantas semanas, ¿verdad, chicas?, que teníamos muchas ganas de abordar, porque la verdad, en su momento fue una polémica grande, sobre todo en redes sociales, y yo creo que no ha alcanzado su punto más álgido, porque se aproxima el verano, mucha gente vuelve al pueblo, muchos veraneantes y forasteros, como dicen en mi pueblo, llegaron también a los pueblos, y se pueden dar situaciones como la que ocurría en una pedanía de Cangas de Onís, creo que Soto de Cangas en concreto, en la que unos turistas que se alojaban en un hotel rural de esa zona, pues se quejaban porque junto al hotel hay un gallinero, y se quejaban tanto que el dueño del hotel decidió poner una queja en el ayuntamiento, que abrió un expediente a su vez para que, bueno, para que silenciasen a las gallinas de alguna forma porque molestaban a los turistas. Pues esto ha despertado muchas reacciones, la que más especificación ha creado ha sido la de un facebookero en particular, se llama Nel Cañedo, y cuelga muchos vídeos en redes sociales, sobre todo en Facebook, yo quiero que le vean, porque me parece inclasificable, la verdad, este señor, así que prefiero que lo vean, y que ustedes mismos juzguen, bueno, pues como es, lo vemos y luego lo comentamos, ¿vale? Aquí lo tienen. Chuchos, estamos llegando al pueblo, y estamos en temporada vacacional, así que ya sabéis, tiráis todos los pedos aquí, que nada más que entremos en lo que hay en el pueblo no se pueden tirar pedos que molestamos a los turistas. Y así vamos a acabar, gente del pueblo, así vamos a acabar, porque resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí que fue, una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que responde a las iniciales JMG, y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España, miráis la hemeroteca de esta semana y ya va a aparecer, y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Resulta que el tipo denunció a un vecín, porque al lado de su hotelito rural tenía un espites, tenía ahí un gallinero con un espites, y claro, los pitos canten, son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural... Así empieza la reflexión de Enel Cañedo, que dura casi siete minutos, una perorata analizando, no solo ese acontecimiento concreto, sino la relación que tienen muchos urbanitas con el medio rural, que pretenden que no sea rural, o sea, pretenden ir a un sitio que supuestamente sea rural, pero sin las molestias que yo conlleva, sin gallinas, sin vacas, bueno, una situación... La verdad es que el personaje es muy interesante y lo cuenta muy bien, Mara, ¿a ti qué te ha parecido? Hombre, yo creo que puso sobre la mesa y dijo en voz alta y a través de las redes, pues cosas que muchos han pensado en algún momento, sobre todo con esa diferencia que tú decías antes entre los vecinos de los pueblos, incluso el que vuelve a pueblo solo en verano, pero es del pueblo... En mi pueblo se llaman veraneantes, o sea, hay dos categorías, veraneantes y luego forasteros, son otros. Esa diferencia, ese forastero que va solo el fin de semana y que pretende el sitio idílico donde hacerse los mejores selfies, pero sin tener los inconvenientes del día a día del municipio. Creo que está bien echarle humor y poner así en debate temas como estos. ¿A ti qué te ha parecido, María? A mí es que ya como asturiano me encanta. Ya solo por eso. Ya solo por eso, ya sabéis que Asturias es mi tierra, pero hombre, yo creo que además tiene su gracia, expone lo que dice Mar, el forastero que solo el fin de semana le parece todo precioso y él como pastor de los picos de Europa, pues también tiene derecho a quejarse. Yo creo que sin faltar a nadie, ¿no? Es lo entrañable de este personaje que se hizo viral el 1 de mayo cuando colgó este vídeo. No he recordado que hubiese pasado tanto tiempo, lo tenía muy presente. Núlia, ¿qué te parece el vídeo? Bueno, pues lo que comentan las Mar y María, ¿no? Que pone sobre la mesa una situación que vivimos normalmente, o hay gente que vive, que pretendemos ir al campo, pero que no esas molestias, esos olores, esos sonidos, que no nos acompañen. Y yo personalmente, y a veces esos silencios también, porque yo creo que hay gente que acostumbrados a los ruidos de las ciudades, de las grandes ciudades, van al campo y cuando a veces esos sonidos no hay, les extraña también. Incluso hay gente que le cuesta, aunque luego puedan llegar a dormir bien los demás días, al principio como que les cuesta ese silencio que también puede haber a determinadas horas. Que luego, pues bueno, se rompen con los gallos, ¿no? Las gallinas a primera hora en el momento en que... Claro, que es lo que tienen las gallinas y los gallos que cantan. Que no tienen pilas para quitarlas. No, no se puede apagar. Pero a mí me parece que el vídeo pone de manifiesto como acabáis de explicar esas... Iba a decir para caeristas que caen en los pueblos buscando una cosa que es irreal seguramente, pero que va un poco más allá, porque aquí hay muchas cuestiones las que me gustaría ir profundizando. Por un lado, hay una administración que ha admitido a trámite una denuncia de un vecino, no llegaba al juzgado, ¿eh? Es el ayuntamiento el que ha abierto un expediente. Pero a raíz de este vídeo, leyendo otras situaciones parecidas en internet, yo me he encontrado que en Suiza han prohibido a un pastor, que su ganado tenía cencerros, le obligaron por ley, esto sí llegó a los juzgados, a quitarlo porque molestaba a algunos turistas. O sea, al final, esto ocurría en Suiza, pero al final, que la administración participe en eso, o sea, que dé pábula según qué denuncias, pues también me parece debatible. A mí es que me parece... Yo es que lo que creo es, una cosa es, una denuncia en un juzgado, que tendrán que decidir si se va a trámite, si se acaba juzgando, si no. Pero bueno, a ver, este señor habrá presentado un escrito en el ayuntamiento diciendo que le molesta mucho el ruido de los gallos y las gallinas a primera hora de la mañana porque, claro, está en brazos de morfeo y le parece un horror que le despierten. Yo es que creo que con una contestación de la concejalía correspondiente, o del alcalde de la parroquia, donde sea, es más que suficiente. Yo ya, o sea, abrir un expediente por un escrito de un paisano, en este caso será un forastero, en tu pueblo. Eso creo yo. Es que no me veo ningún sentido. Yo creo que con una contestación de, habiendo recibido su escrito, lamentamos las molestias que le hayan podido causar las gallinas de nuestro pueblo, esperemos que haya resultado de su agrado la estancia aquí, puto, atentamente. Se acabó. Que no vuelva. Yo es que me imagino al dueño de la Casa Rural viendo esa página. La Casa Rural ha puesto una denuncia porque considera que han atentado contra su honor y, bueno, porque con esta situación, pues, sí. Claro, pero imagínate esa crítica que recibe el dueño antes de presentar la denuncia original de los gallos. Yo me veo esas redes sociales de casas rurales, de hoteles y tal, donde la gente deja sus comentarios y supongo que antes de animarse a denunciar, el hombre ha visto, hay varios comentarios de, no he podido dormir en toda la noche porque hay gran ruido en torno a una casa rural que ofrece tranquilidad. Qué francamente. Esas cosas de cómo interpretamos. Claro, bueno, pues quédate en tu casa, quédate en tu gran ciudad, en tu bloque o en tu urba y sé feliz. Al suito le hacen quitar los cinceros de los animales cada noche. Pueden llevarlos por el día, pero por la noche lo tiene que quitar. Y le han denunciado a los vecinos. Eso ha pasado en un juzgado. Sí, sí, sí. Esto es lo de poner puertas al campo, ¿no? Lo que se decía antes. Sí, exactamente, totalmente. Totalmente. O sea, aquí estamos mal de darle al cencerro. Muy bien. Bueno, él comentaba también en el vídeo, ¿no? Que claro, que esos urbanitas que llegan a la casa rural, lo que hacen es no integrarse en esa vida rural, ¿no? Sino que llegan y lo que pretenden es hacer, pues, fiesta por la noche, beber. Y él también comentaba, ¿no? Que por la noche ellos también están molestando a los animales que están durmiendo y a los vecinos. Y que claro, a la hora en la que tendrían que quizá ya pensar en levantarse y en disfrutar de ese campo, pues, están durmiendo y es cuando se quejan porque cantan las gallinas, ¿no? Es un poco el sinsentido de lo que estamos comentando. Sí, pero al final estamos hablando siempre de despoblación, ¿no? De falta de iniciativas para el desarrollo del medio rural. Parecía que el turismo rural podía ser un incentivo, ¿no? Para frenar esa despoblación. Si al final va a haber un enfrentamiento con el turismo y el medio rural, o si los turistas están buscando el medio rural auténtico, pero a la vez les molesta, bueno, es un problema añadido, ¿no? O a lo mejor todo el mundo no es tan especial como los que han denunciado a las gallinas. ¿Cómo lo veis? Creo que las casas rurales tienen una explotación en la mayoría de los pueblos de España. Los nuestros, por ejemplo, en Burgos, con esta provincia que tenemos, con 365 municipios, ¿no? Creo que son, ¿no? Y la cantidad de casas rurales que hay, que yo creo que en nuestra provincia no hay ese tipo de forasteros, francamente. No, yo creo que no. No lo sé. Igual es que aquí en Castilla sacan la vara. Yo creo que también quizá el problema es la cantidad de animales. Es decir, a ver, el que haya una explotación de gallinas o una cantidad grande de gallinas y de gallos o pollos al lado de una casa rural, pues puede llevar a tener algún tipo de problema. Bueno, pero seguramente el gallinero estaba antes. Claro, esto es como los ríos. Es que hay algún ruido del agua toda la noche, ojalá que hay un río y un arroyo. No, no, claro, que también la persona que monta la casa rural igual tiene que mirar a ver qué es lo que hay a su alrededor, ¿no? Para que intentara hacer una buena integración a todos los niveles. Si una casa rural con un gallo al lado, pues no creo que a las personas que vayan a disfrutar de ese ámbito rural les moleste esa situación. Yo creo que lo que decía Eneka también al principio era el azote de este pastor sobre el ecologista urbanita, ¿no? Que decía él, es que al final es eso. Es decir, si no te gusta el campo, ¿para qué vas? No, pero se ha promovido el turismo rural como alternativa, como negocio, y tampoco quizás se ha pensado en que tienes un pueblo casi despoblado, casi sin gente, donde quien va está tranquilo, allí, relajado en su pueblo. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en los vecinos autóctonos de municipios, cuando decías nuestra provincia, de Orbaneja del Castillo, por ejemplo. ¿Sabes? Que iban allí en verano tranquilamente y ahora no pueden salir a las calles de su pueblo porque está lleno de turistas. Entonces, a veces, combinar el turismo con la vida normal o diaria, hay que encontrar ese equilibrio y es difícil. No, no, totalmente, ¿no? Me acuerdo una vez que hablábamos tú y yo de ir con el coche por Orbaneja del Castillo y el miedo que pasaba Mar, porque es que tiene readas de personas por la carretera, es decir, o la gente de Frías, que muchas veces se quejan, que dicen, bueno, es que está el pueblo que no cabe, que se puede hacer más pautadamente, es decir, que todo el mundo vaya y que todo el mundo disfrute de la provincia, de sus pueblos, de las edades del hombre sin tener que tener lerma sin ir con los golpes, ¿no? Claro, exactamente. Pero es complicado. Pero es complicado. Como regula. Es muy complicado. Os voy a plantear otra cuestión, a ver qué os parece. La revista Science, que seguramente conocen nuestros espectadores y vosotras también, y es muy prestigiosa, ha publicado un estudio en el que, por cierto, participa el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, sobre una propuesta para asalbajar los sitios que se van despoblando, ¿no? Las zonas que, por la pérdida de población, pues dejan de tener explotaciones agrícolas y que muchos lugares habían perdido su ecosistema natural, que podían tener hace 200 años, cuando no había una intervención masiva en el monte, pues que se dejen a su libre albedrío, que el monte vuelva a su sitio y que desaparezcan los pueblos también absorbidos por la naturaleza en aras de mejorar el medio ambiente y recuperar la fauna y la flora autóctona. Claro, esto es exactamente lo contrario que frenar la despoblación y equilibrar un poco el medio rural y el posible desarrollo rural, ¿no? Es dejarlo desaparecer. ¿Qué opináis? Es bastante radical, ¿eh? Y difícil de llevar a término. O sea, tristemente todos conocemos pueblos que han quedado vacíos, donde ya no hay gente, que pasas por allí y van siendo pueblos fantasmas, cada vez con las casas más caídas, pero claro, hasta que se recupere la naturaleza, no es de esto decir, déjalo así, volvemos dentro ni siquiera de 10 años, no sé cuántos años tienen que pasar para que lo que ha sido un municipio vuelva a ser naturaleza. O sea, yo creo que idílicamente suena muy bonito, pero no sé yo cuánto de efectivo, por muy científico que sea el artículo. Estamos hablando además de pueblos que tienen su propia historia, no de hace 50 años, sino de muchos más. Yo estoy pensando en el pueblo de mi padre, por ejemplo, que incluso hay en alguna zona donde se han encontrado asentamientos romanos, entonces no estamos hablando de hace cuatro años, estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, bueno, claro, es que son como los pueblos que se comían los pantanos, ¿no? Que desaparecían. Es que recuperar la naturaleza de esa forma... Me voy a decir que un pantano tardaba menos, ¿no? Pero irnos aquí... Chicas, antes de despedirnos, me gustaría hablar de la campaña que ha lanzado también en redes sociales, pero que se ha difundido por todas partes, ese cero waste, ese boicot al plástico, pero esta vez orientado directamente a la compra, ¿no? Una semana, que es esta, por cierto, hasta el día 9, la que se pide a los consumidores que no compren nada, que esté envuelto en plástico para, de alguna forma, obligar a los fabricantes y a los grandes distribuidores a usar menos plástico, porque que hay un problema con el plástico en general y los microplásticos que encontramos en el mar, en el pescado, en un montón de artículos, eso está claro, pero claro, la cuestión es cómo combatirlo, ¿no? No sé si estáis siguiendo ese boicot, ¿qué os parece? Yo sí, además lo hago. Yo creo... yo es que veo las imágenes de nuestros mares, de nuestros ríos, y es que se me cae el alma a los pies, porque ya no solamente que es verdad, ¿no? Es por lo que ves de oro, sino por la propia fauna marina, lo que está sufriendo, ¿no? Y lo que al final muchas veces llegan a la lonja de los pescadores y los animales han ingerido plástico, que al final te lo vas a comer, te lo vas a comer tú. Entonces, es esa cadena que me parece que si entre todos con gestos así podemos poner nuestro granito de arena para frenarlo, hagámoslo. Nuria, yo también estoy de acuerdo. Hace unos días vi también un vídeo de una pareja que vivía sin plásticos en su vida y yo creo que no aspiro a tanto, pero sí desde lo que puedo intentarlo y ves que hay alternativas para ir a comprar y llevar bolsas reutilizables de tela y bueno, estoy mirando, porque sí que me parece importante para el bocadillo de la peque también, pues a veces papel albal y tal, y bueno, pues ahora lo estoy intentando también retirar y comprar recipientes que se puedan lavar y reutilizar, bolsas que hay, que bueno, porque también el mercado empieza ya a sacar también productos, esto es la oferta de la ley de la demanda, lo que se necesita, y empiecen ya a sacar productos también que se pueden, que van a acopar o dar por lo menos servicio a ese mercado que se va a ir produciendo. Y yo creo que es importante que en la medida en la que podamos, poco a poco, lo vayamos integrando en nuestras casas. Y que es triste el que vayas a un supermercado y todo esté envasado al vacío y que seamos nosotros los consumidores quizá los que nos tengamos que poner en ese boicot para que las empresas paren eso, cuando quizá ellas, que tienen también más recursos, a veces económicos, para investigar, a ver qué otros materiales se pueden utilizar para presentar los productos, no lo hagan y tenga que ser el consumidor. Yo es que estoy ahí, yo estoy en la parte de lo difícil que es, al plantearte un reto de estas características, quizás lo primero es darte cuenta de la dificultad de comprar, quienes vamos a hacer la compra por necesidad a gran supermercado, una gran superficie, es muy difícil comprar cosas que no estén envasadas en plástico. Es muy difícil y es más caro, además. Es más caro, exacto, o sea, todos son dificultades. Quizás, por una parte, sería pedir, como decía Nuria, a las empresas que busquen esas alternativas y, por otra, el concienciarnos de, bueno, quizás no puedo no comprar con plástico, pero sí que puedo intentar reciclar más. O sea, no podemos olvidarnos de esa otra parte, de que es un material reciclable. Entonces, el hecho de concienciarnos en reciclar más ese material, mientras esperamos otras alternativas. Yo os espero el próximo jueves porque tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias, Nuria, María y Mar, por habernos acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Nosotros, en realidad, nos vamos a mover del plato, pero para irnos hasta el paseo Sierra de Atapuerca, donde está ubicada una vez más la feria del vehículo de ocasión, parece que hay cosas muy interesantes, como nos avanzaban a ir desde Aconauto. Aquí lo tienen.